En la época dorada del merengue, descollaron muchos artistas en la República Dominicana, en su mayoría con gran éxito, lo que les garantizó su permanencia en el tiempo. Pero hubieron quienes luego de conseguirlo, decidieron ausentarse del mundo musical. En este video, vamos a conocer varios casos de merengueros que desaparecieron del ojo público. Comencemos. Nicolás Marlin fue un popular director de orquesta egresado de la Universidad de Berkeley, en Boston, misma donde estudió Juan Luis Guerra. Nicolás, nativo de San Pedro de Macorís, alcanzó gran relevancia cuando con su agrupación logró colocar en el gusto popular varios temas, a principios de la década de los 90. Entre ellos están... Así como otros éxitos en voces de diferentes cantantes de su agrupación. Al cabo de un tiempo, este tremendo proyecto musical desapareció, así mismo como su director y creador. De este solo se supo que había puesto un restaurante en España, pero de ahí, nada más se ha sabido. Jerry Legrand, una voz prodigiosa del merengue de los 80, un estilo único e imponente que cautivaba a cualquiera. Este artista de nuestro género grabó varios cortes musicales en aquella época, entre los que se cuentan... A la semana que viene tengo una meta muy buena, a la semana que viene tengo una meta muy buena. Me iré para tu casa, para que tu madre me mantenga. Me iré para tu casa, para que tu madre me mantenga. Y su éxito más recordado. Me gusta mirar tus ojos, que aún no aprenden a mentir. Me gusta mirar tu boca, encha para sonreír. Me gusta mirar tu pelo, cuando te alegra el viento. Me gusta sentir tus manos. Una dosis total de sentimiento. Posterior a esto, el artista desapareció del ojo público, sin dejar rastro. Lo último que se supo de él, era que vivía en Estados Unidos y se había convertido al cristianismo. Pero más allá de esto, es todo lo que se tiene de la vida de Jerry Legrand. Elvis Montilla, luego de su salida de la orquesta de Nando Galán, se abrió paso como solista gracias a su potente voz, la cual muchos aseguraban, era la más alta del merengue. Y sí, aún más alta que la de Ruby Pérez. Sería un error decir lo contrario. En este merengue titulado, Me haces temblar, del año 1989, podemos apreciarlo. Sin embargo, a diferencia de Ruby, Elvis Montilla se alejó del espectáculo y su imponente talento se apagó. El público dejó de escucharlo, y aunque años más tarde intentó retomar su carrera, muy pocos lo recuerdan. Ex cantante de la agrupación de los Kenton, y también de Peter Cruz, entre otras importantes agrupaciones, Johnny Reyes tomó notoriedad por allá por los años 80, gracias a temas como... El cual se convirtió en un éxito absoluto del merengue romántico. Posteriormente Johnny se alejó de la música, y nunca más logró conseguir otro hit, quedando en el recuerdo de muchos, solamente con este tema, el cual es gratamente recordado por los que vivimos la época dorada del merengue. Luis Mariano, fue un destacado pianista de la orquesta de Wilfrido Vargas. Después de esto, decidió iniciar su propio proyecto musical, y grabó tres producciones, siendo su mayor éxito La Calambrina. Posteriormente grabó otros temas, pero sin el éxito del anteriormente mencionado. Al cabo de un tiempo desapareció del mundo musical, y nunca más se supo de él. Cabe destacar que, este merenguero es padre de Mariano Lantigua, el líder de la agrupación de rock, Al Hadaki. Un caso muy conocido, es el de Nelson Cordero, que inició su carrera musical a finales de los 70, y en la década de los 80, logró gran popularidad con su tema, Plátano Maduro. ¡Sí, soy el de Mariano Lantigua! ¡Sí, soy el de Mariano Lantigua! Sin embargo, no logró conseguir otro hit, aunque siguió gravitando en el ambiente musical, haciendo presentaciones. En el 2012, se supo que andaba de promoción con un tema titulado, La ceniza, pero no tuvo gran aceptación. Al año siguiente, fueron apresados 14 hispanos en el estado de la Florida, presuntamente por organizar peleas clandestinas de gallos, y entre esas personas estaba el varón, como popularmente se le conocía en los 80. Más recientemente, justo en el año 2020, Joan Abreu le hizo una genial entrevista, que recomendamos que vean. Si el video te gustó, no olvides compartirlo y dejarnos un buen like, y si crees que podríamos hacer una segunda parte, déjanos tus comentarios. ¡Sí, soy el de Mariano Lantigua! ¡Sí, soy el de Mariano Lantigua!